Siempre pensé que las estelas que a veces los aviones dejan detrás eran algo completamente inofensivo y que las estelas de químicos o chemtrails, como les dicen los conspiranoicos, eran simplemente una teoría conspirativa más. Bueno, pues resulta que no son ni tan inofensivas y tampoco están libres de químicos. El agua puede verse así, pero también puede verse así. Aquí hay agua. El aire tiene agua en estado gaseoso, que no podemos ver como en su forma líquida. Las nubes no son más que vapor de agua convertido en pequeñas gotitas o pequeños cristales de hielo. Y las estelas que los aviones dejan detrás de ellos son básicamente nubes artificiales. En el aire, el agua gaseosa e invisible no tiene muchos pretextos para agrupar sus moléculas en gotitas que sean visibles. Pero si le das un motivo, como en este impresionante video de un avión dejando una gruesa estela de condensación, el agua hace eso. Se condensa. Es decir, pasa de su estado gaseoso al líquido en forma de pequeñas gotitas o incluso puede pasar directamente al sólido en forma de cristales de hielo y eso se llama deposición. ¿Cómo sucede eso? Cuando un avión vuela, sus alas separan el aire para crear una diferencia de presión. Por su forma, la presión por encima del ala es menor que por debajo, succionando las alas y con ellas el avión hacia arriba, generando sustentación. Cuando la baja presión y la alta presión se juntan detrás del ala, crean turbulencia y vórtices que en su interior conservan la baja presión. Cuando la presión baja, la temperatura también baja y con este frío es posible que se formen gotitas de agua si la humedad es apropiada. Aquí vemos las condiciones ideales para la condensación del agua en el aire, mucha humedad en el ambiente y temperatura baja. Lo mismo puede ocurrir con las aspas de un helicóptero y las propelas de una avioneta. Las hélices son básicamente alas giratorias. Incluso podemos ver vórtices de condensación en los alerones de los coches de Fórmula 1, que no son más que alas invertidas que en lugar de generar sustentación, presionan los coches hacia abajo sobre el pavimento para que tengan más agarre. Dependiendo de las condiciones de humedad y temperatura, estos vórtices pueden conservar sus gotitas en estado líquido por un instante o varios segundos antes de desaparecer. Pero esto no explica cómo se producen esas largas estelas de condensación que dejan los aviones detrás cuando vuelan a gran altura que pueden permanecer desde minutos hasta horas. Bueno, aquí entran los químicos. Existe la teoría conspirativa de que las estelas que dejan los aviones son químicos rociados sobre la población. Los llaman chemtrails, que en español significa estelas químicas. Y supuestamente sirven para propósitos de manipulación psicológica, control demográfico, armas químicas y biológicas y modificación del clima. Esta teoría conspirativa no está del todo equivocada. Por un lado, las estelas de condensación son químicas porque... todo es química. Todo a nuestro alrededor son compuestos químicos. Pero ok, cuando decimos químicos, normalmente nos referimos a compuestos fabricados por nosotros de manera artificial. Y de hecho, eso es lo que provoca las largas estelas de condensación que los aviones dejan cuando vuelan a gran altura. En estos casos, la condensación no solo se forma por el vacío dejado por la turbulencia detrás de las alas y los escapes de los motores, también debido a los residuos de la combustión. Al quemar hidrocarburos, el motor los separa en hidro y carburos, o sea, agua y dióxido de carbono, que salen por el escape del motor junto con partículas microscópicas de metal producto del desgaste de las piezas del motor, aparte de partículas de hollín y combustible sin quemar. El agua producto de la combustión y el vapor de agua en el aire se adhieren a las moléculas de dióxido de carbono, a las partículas metálicas y al hollín, que al tomar la temperatura del aire circundante, muy por debajo del punto de congelación por la altitud, crean pequeños cristales de hielo que dependiendo de la temperatura y la humedad, pueden permanecer durante minutos o hasta horas, antes de sublimarse de vuelta a su estado gaseoso e invisible. Por eso a veces estas estelas no son continuas, porque el avión va entrando y saliendo de masas de aire que son más o menos propicias para formar condensación. Incluso el paso de un avión puede tener el efecto inverso. Al atravesar una nube, puedes sublimar sus cristales de hielo haciéndola desaparecer a su paso. Así que cuando ves una larga estela de condensación en el cielo, sí, son químicos. Agua, dióxido de carbono, pequeñas cantidades de metales y turbosina sin quemar, que no están ahí para controlar nuestras mentes o nuestro clima, sino como residuo de quemar combustibles fósiles para transportarnos, lo que tampoco está bien. De hecho, las estelas de condensación son algo que provocaba problemas durante la Segunda Guerra Mundial, porque si necesitabas que tus aviones pasaran desapercibidos, lo último que querías era una larga línea de condensación apuntando directo al trasero de tu avión. O sea, son completamente involuntarias. Otro aspecto negativo de las estelas de condensación es que en ciertas circunstancias de temperatura baja y humedad alta pueden permanecer e incluso formar nubes de hielo más grandes, similares a los cirros que ocurren de forma natural y esto tiene un impacto en el clima. A diferencia de los cúmulos y los estratos que se forman a altitudes menores, los cirros al componerse de cristales de hielo crean un efecto que refleja el calor de la superficie y no lo deja escapar al espacio en forma de radiación infrarroja de onda larga. O sea, incrementa el efecto invernadero. Un estudio reciente encontró que esto podría tener un impacto mayor en el clima que el CO2 emitido por la industria de la aviación, que no es poquito. Pero todo esto no quiere decir que no usemos aviones para rociar químicos a propósito. Lo hacemos a menudo para distribuir fertilizante o plaguicidas sobre sembradíos y también para rociar yoduro de plata en las nubes para provocar lluvia. A esto se le llama sembrar nubes. Y aunque es relativamente barato y se usa en muchos lugares para combatir las sequías, su efectividad es limitada y difícil de comprobar. Así que pudiera no servir para nada. En conclusión, las estelas de condensación no son químicos malignos que ponemos ahí a propósito con fines maquiavélicos. Son solo residuos de nuestros hábitos de consumo que no son necesariamente algo bueno. Pero por lo menos son bonitos. Espero que este video les haya gustado y hayan aprendido algo nuevo, como yo al hacer la investigación para hacerlo. Compártanlo con su amigo conspiranoico y suscríbanse a este canal y activen las notificaciones para que no se pierdan los videos nuevos. Como siempre, un gustazo. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Los quiero. Bye.